Música Pregaria a la Virgen Rosa Vística Música Virgen Inmaculada Rosa Vística En honor de tu divino Hijo nos postramos delante de ti Implorando la misericordia de Dios No por nuestros méritos sino por la bondad de tu corazón maternal Concédenos ayuda y gracia con la seguridad de escucharnos Dios te salve María y en él es de gracia el Señor es contigo Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Rosa Vística Madre de Jesús Reina del Santo Rosario y Madre de la Iglesia Del Cuerpo Místico de Cristo Te pedimos con sedas del mundo Relatado por la discordia La unidad de la paz Y todas aquellas gracias Que pueden cambiar los corazones de todos tus hijos Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Rosa Mística Reino de los Apóstoles Dios te salve María y en él es de gracia el Señor es contigo Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y en él es de gracia el Señor es contigo Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y en él es de gracia el Señor es contigo Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús ¡Gracias!